La Oficina de Oportunidades Económicas del Estado de Florida dio a conocer hoy los niveles de desempleo de cada condado del Estado. Compartimos las cifras que tienen las más oportunidades en el suroeste de Florida. A pesar de que por donde quiera que camine por el suroeste de Florida usted ve carteles de empresas grandes que dicen contratamos personal en todas las posiciones, el desempleo en la región sigue establecido en la barrera por debajo del 5%. El desempleo en el mes de julio en el condado Lee es del 4,8% mientras que en el mes de junio fue del 4,6%. En tanto en Collier el desempleo de julio fue del 5,4% mientras que en el mes de junio de este año era del 4,9%. La última información fue revelada hoy por el Departamento de Oportunidades Económicas del Estado. El desempleo sube típicamente en el verano del suroeste de Florida que corresponde a la temporada baja, particularmente en las áreas de entretenimiento y hotelería. El condado Collier es más dependiente del turismo que Lee, es por eso que se ve esta dispersión del 0,5% mientras que en Lee la cifra solo aumentó un 0,2%. Otros números de interés en la región tienen que ver con el desempleo en Charlotte que saltó al 5,6% durante julio cuando en junio era del 5,2%. Glades 6,9% en julio contra 6,3% siendo el condado Hendry el más afectado históricamente en sus cifras de desempleo. Hoy tiene el 11,7% de la población desempleada, siendo este el índice de desempleo más alto de todo el estado de Florida. Durante el mes de junio este condado tenía el 10% de desempleo. Desde el condado Collier, Hernán Frato, de Latinos. Gracias.